El pabellón Pau Gasol ha acogido la celebración de la XXX Gala del Deporte del Alfaz del Pi, un evento en el que se premia el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los deportistas más destacados del municipio. Este año, Anne Ketter Brugendel, del Club de Golf Lalfaz Albir, ha obtenido el galardón de Mejor Deportista Femenina. Omar del Valle, del Club Neptuno de Taekwondo, ha ganado en la categoría masculina. Los veteranos del Club de Fútbol han quedado como Mejor Equipo Deportivo y el Club de Básquet del Alfaz ha triunfado en la categoría de Mejor Club Local. Además, en esta XX edición, la Concejalía de Deportes del Alfaz ha querido rendir homenaje a Javier Pérez Muñoz por su trayectoria y dedicación al fútbol y a la pilota valenciana. También se ha reconocido la labor que Félix Forna realizó por el ciclismo y el fútbol en el municipio, premio que recogió su hijo. A Carlos Romano se le ha homenajeado por fundar el Club de Fútbol Local y, por último, a Julia Serrano por su entrega y contribución al atletismo en la Alfaz. Son 26 las disciplinas deportivas que se pueden practicar en la Alfaz del Pi gracias a la colaboración del Ayuntamiento y más de humillar los deportistas de todas las edades que habitualmente practican, entrenan y compiten en el municipio.